Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hachan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ahí afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total De con que voy convexo, así es nuestro amor, en el sexo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!